¡Ay! ¿Qué hace mi amor? ¿Me estás grabando? Sí, me encanta grabarte. ¿Qué querés? ¿Un recuerdo mío? Eres la llave de mi encierro. Pensando en nuestro amor, me aferro. Buscando en la tormenta una señal. Disculpa, ¿me puedo subir? Sí, 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 subí, sí. Martín, ¿vos sabés que esa mujer no puede ser Agustina? Ya lo sé, pero cuando la vi, cuando la vi, sentí que estabas con Agustina. Te lo juro, fue algo tan especial. Gracias por preocuparte. Lo siento bien. Está bien, ¿qué pasa? Vamos a ver. Lo importante es que el plan ya está en marcha. Lo voy a enamorar y lo voy a dejar. Y cuando esté sufriendo como un perro por mí, voy a matarlo. Pidiendo amores cruzados por el tiempo. ¡Asesina! ¡Gracias! ¡Gracias en Argentina, Rochi Garzabal! ¡Este aplauso! ¡Bravísimo! Y bienvenida a nuestra gran amiga, Rochi Garzabal, que de fila, Taxi. ¡Taxi! 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 ¡Bien! Sexy, atrevida, talentosa. ¡Hermosa! Paupina está enamorada de ella. Enamorado. Enamorado. ¿Cómo andás, Rochi? Bien, muy bien, muy contenta. ¿Tenías ganas de volver al ruedo? Sí, la verdad que sí. Paramos desde mayo, que terminó Duce Amor. Sí. Y, bueno, surgió esta propuesta y empezamos a... En realidad, más que nada, lo que me atrapó fue la historia. Cuando me junté con Gaby, con Gabriel Corrado, y me contó un poco de qué venía con tanta pasión y tanto entusiasmo, al toque me cerró, dije, está buenísimo, es algo totalmente distinto a lo que vengo haciendo. Entonces, me mandé. Mezcla de amor, de suspenso, misterio. Sí. Hacer así de malita también, está bueno. Sí, es una mala buena, ¿viste? Es medio turrita, sí. Pero todo porque está siguiendo como un plan que tiene Moretti y Jorge Marrale. Un plan macabro. Un plan macabro, totalmente. Una venganza bastante fuerte. Un científico loco, ¿no? Que tiene un plan así. Sí, exactamente. Todavía igual es como que hay muchas cosas que tienen que ver con el suspenso que se van a ir dando cuenta a medida que pasa la historia y que tampoco nosotros sabemos muy bien cómo termina. Ro, pero todo esto empieza a partir de una pérdida de memoria tuya, ¿no? De tu personaje. Sí, sí. Tiene que ver con una idea de que ella no tiene recuerdos. Que todo lo que ella recuerda se le insertó Moretti, digamos. La información que tiene, que le han aplicado, pero no es que ella lo ha vivenciado, tiene el recuerdo muy claro. No, 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 no. Ella todo lo que piensa que vivió es porque Moretti se lo contó, pero no lo siente. Pero Moretti quiere que vaya contra la venganza del personaje de Gabriel Corrado. Exactamente. Contra Martín. De Martín Montano. Claro, por eso ese final que decís que lo vas a hacer caer como un perro. Hasta matarlo. Y es la rea. Hay que ver qué pasa. Qué le pasa a mi personaje, qué le pasa a Tania, que es como que se le empieza a complicar la situación para vengarse. ¿Te copaste alguna vez con un tipo más grande que vos? ¿Te enamoraste alguna vez de un tipo más grande que vos? No. No tuve que ser demasiado. No, 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 me ha pasado de salir con un chico que sí, salió con una chica mucho más grande, pero no me pasó de... ¿Lo más grande? ¿Cuántos más grandes que vos? Más grande que yo, y 28, 29. 28, 29, está bien. O sea, ¿y vos tenés? 24. 24. No está. Ah, nada. No está. Muy bien. ¿Y hace cuánto que no estás en pareja? Y desde... Sí, sí, sí. ¿Cuánto? Desde... Y bastante, desde el principio del año pasado. Bastante. Yo te invito. ¿Te la bancás? Te desafío. ¿A quién vas a hablar vos? Te desafío, porque nosotros no hablamos acá por hablar. Yo voy y busco a los protagonistas. Dale. Si te digo que tengo... Como lo dijo Vero. ¿Qué tenés? Tengo la palabra de Nico. De tu novio. Dale, a ver, mostrame. Quiero ver, quiero ver. Quiero ver. Nico, Rosy, mirá. A ver. ¿Qué tenés que blanquear o no? Ok. Rosy, llegó el momento de hablar de mujer a mujer. Siempre va a ser lo mismo vos, eh. ¿Cómo está esa historia de amor? ¿Con la vida? Espectacular. ¿No hablaste con él? Sí, por supuesto. ¿Y qué te dijo? Y ya quedamos, acordamos. ¿Qué? ¿Eh? ¿En qué acordamos? Que está muy enamorado. ¿De quién? ¿De vos? ¡Cállate! No me mientas. ¿Y que te pasemos la nota? Desde que nos conocemos me debés algo. ¿Qué te digo? Siempre hablamos de lo mismo, una confirmación. ¿Una confirmación? Sí. Arranca Taxi el 28 de octubre a las 3 y media tarde. Por Telefe. No me vas a decir nada. ¿Qué crees que te digas? No voy a blanquear nada. No vas a blanquear nada. No voy a blanquear nada. ¿Podemos decir estoy pasando un gran momento? Estoy pasando un gran momento. ¿Estoy muy enamorado? No, estoy muy enamorado. ¡Ah! ¡Se contó el barajito! Vamos a buscarlo. Ya lo hemos hecho esto. Yo no tengo ningún problema. Tú es acá y tú es porque Rochi quiso venir. No, no, no. Pará. Porque ella me estuvo hablando de vos y me contó un par de cosas y yo le dije, no, yo no sé si son verdad. Obvio. Le dije que sos el amor de su vida. No, ese es Corrado. Chicos, me siento para... ¿Podés mostrar esto? Porque esto es buenísimo. Pará, pará. Gracias. Sí, soy la madrina, la pareja. Acá estoy. Graciela, ¿qué fueron juntos? Dos, tres, tres, tres. Vacación. Vacaciones, juntos. Solamente los dos. No solamente los dos. ¡Ah! ¡Santi! Te falta una puerta de historia. ¿Quién más? Estaba vuelta, bueno. Había muchas más personas. Me hayan todas parejas. ¿Hay foto con beso? ¿Hay foto con beso? Acá no. Acá en la Argentina no hay, parece. Pero yo no quiero el beso, chicos. Yo quiero decir, nosotros nos amamos, nos queremos, somos la pareja que todo el mundo quiere. Y en AM así lo confirmamos, porque Tacho y Rochi confirman su amor. Y vos me querés decir, sí, obvio, nos abrazamos y terminó la nota. Pero te estaría mintiendo. Desde AM le decimos, ellos se aman. Y en algún momento, ¿ustedes quieren foto de la pareja con beso? ¡Sí! Perfecto. En la próxima nota de AM la van a ver. ¡Muy bien! ¡Ese aplauso para Pia! ¡Genia, Pia! ¡Dipo, gran manía! Entonces, único medio en exclusiva, con todos los fotógrafos de fondo, están saliendo Rochi y Nico. ¡Bravo! ¡Viva el amor! La carita enamorado de él lo dice todo. La carita enamorado de él es tremenda. Pero sale de tu boca. ¿Cómo? Sale de tu boca. Él dijo, estoy muy enamorado. Si no es de vos, ¿de quién carajo es? Sí, no sabemos. No sé. Esto trae para problemas, en realidad. Producción, ¿me trae la foto de Brasil? ¿Qué? ¿Qué están los dos tomando? Ay, no, por favor. ¿Es un carajo? Bueno, lo cierto es que cuando terminaron Dulce Amor, se fueron los dos a Brasil a hacer un viaje así... No, en realidad cuando terminó... Como iniciático de... No, cuando terminó Dulce Amor, yo me fui sola. El primer viaje así intenso y largo que hice, que fue sola, que me fui a Itacaré. Ah, que fuiste a esta comunidad, a trabajar con chicos. Sí, me fui a Piracanga, que es una comunidad, es un centro holístico que queda ahí en Bahía, que tengo un amigo que se fue a vivir para allá y tenía muchas ganas hace un tiempo de conocer el lugar. ¿Tienes otras labores ahí con los chicos? Sí, en realidad ellos trabajan con permacultura, es una comunidad autosustentable, entonces trabajan mucho con la alimentación orgánica y tienen una escuela, que es la escuela Enquiri, que trabajan con una educación experimental. Está muy bueno, la verdad que es muy bueno para ir a conocer, para ir a... ¿Y ahí recomiendan negar relaciones? No creo, no creo, no creo, porque aquí hay que estar conectado con la naturaleza, a subirlo con los ciencias, fue ahí cuando se dio cuenta lo que sentía y lo que lo extrañaba. ¿Y cuándo Nico se suma al viaje? ¿En qué momento? Y tenemos la, tenemos la foto de él subiendo. ¿Qué cosa? Nos pinchan, nos pinchan. A Garotos Airlines. No, no, nos pinchan, pero yo vine acá a contar el taxi. ¿Por qué no se blanquea la relación? Es que no vamos a blanquear nada, no sé, no. Pero esta bala es mantener el misterio, por miedo a que se pinche. Y estamos en la onda esa del misterio, suspenso, contacto. Yo solamente lo digo acá para todos tus fanáticos, me vuelve loca por la nota que acaba de salir, que ya está, que todo, no me voy a rendir, vengo desde la Navidad del año pasado y yo hasta que no consigas en eso, no voy a parar. Muy bien, sí. O sea, casi un año de relación. Más, 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 pero... No, hace un año que no soy de la Navidad. Bien llamado el año, ¿eh? ¿Por qué? Yo hablé con ellos. Sí. ¿Y a qué? Y se tocan, se frotan. Somos dos jugadores. Bueno, vamos a volver a taxi. Esto es el lunes, 15.30 por Telefe. 15.30, ya. La verdad que yo, me encanta, ya me prendí, me enganché, yo quería ver esta historia de amor, de misterio. Está Katy, está... ¡Ay, Dios! Ay, sí. ¿Te molesta esto, por ejemplo? Ponle el peralito. Hacen una pareja divina. No me canso de decir sola a Katy. Hacen una pareja divina, realmente. Siento que son muy compatibles. O sea, no sos celosa. No sos una chica celosa. Nada. Cero. De repente le decís, ¡oye, qué bello que estás, Nico! No, no, te voy a contar algo que nos pasa a todos en las grabaciones. Estamos un tiempito con Katy y ya todos estamos hablando de otro. Es impresionante. Oye, Nico, eres tan bello, mi chiquito, mi chupapapolote. Tiene unas pilas, es una genia, la verdad que sí, se disfruta mucho. ¿Y cómo es trabajar con alguien que, bueno, tenés onda y también, hablo de Nico, ¿no? ¿Cómo es trabajar? Ya venís trabajando con él. Realmente no me lo estoy cruzando. No, todavía no grabamos ni una escena juntos. ¿Pidieron no tener escena juntos? Por historia, no, por historia, la relación de Diego Montana con Tania Schilly es muy polémica. ¿No lo puso Werner, chicos? No, no. Corrado. Gadi, Gadi, Gadi. ¿Te hubiera gustado compartir escenas románticas con Tacho? Al menos en la ficción, digo, si es que en la realidad. Es que, no, no, la verdad es que venimos de Dulce Amor, que tuvimos toda una historia de amor de Brenda y Lucas que fue bastante intensa, duró mucho tiempo. Y ficción, realidad, todo se mezcla como... No, bueno, pero bueno, ahora mi historia es con Gabriel Corrado, que la verdad que es un genio y que disfruto mucho. ¿De qué signos vos? Virgo. Virgo. Virgo se lleva muy bien con Leo, porque es de Leo. ¿No? Es de Leo, ¿eh? Gadi. No, no, Nico. La verdad que no sé. ¿Cómo que no sé? ¿Cuándo cumple años? Muchos años. ¿Cuándo cumple? Creo que en mayo, pero no es de Leo. Tauro. Ah, no, Géminis debe ser entonces. Sí, puede ser Géminis. ¿Sabías que se llama Adolfo? ¿Se llama Adolfo? Yo lo juego, eh. Adolfo. Nicolás Adolfo. Ah, ¿le dice Adolfito? Gujiana Riera. Sí, tengo un flor de nuevo. Ya tenés el apodo de la intimidad. ¿Cómo? Nicolás Adolfo Gujiana Riera, se llama así. Tengo acá el DNI. Adolfito todavía fue bonito que se llame Adolfito. ¿Por qué estuvieron? ¿Y vos sabías que a él le gusta mucho hacer cartapesta? ¿Cómo? ¿Qué es cartapesta? ¿Karate o cartapesta? Algo así. No, no. ¿Qué? No, él está entrenando hace jiu-jitsu. Ah, jiu-jitsu González. Jiu-jitsu González. Lo está entrenando justamente. Es cinturón. Está preparándose para competir. Creo que va a ser cinturón negro o ya es cinturón negro. No, bueno, falta para cinturón negro, falta. ¿Sabe mucho, eh? No, bueno, para hacer simplemente amigos. Lo que no entiendo es que no se vienen cruzando la grabación, pero no sé cómo se seguís. No, no, no. Nos cruzamos, no nos cruzamos por historia. Todavía no grabamos ni una escena juntos porque realmente la relación del personaje con el mío es muy polémico. Todavía no se sabe cómo se va a resolver en ese sentido. Entonces... Y le gustan mucho los canelones. ¿Le cocinaste canelones? Y a Gaby, ¿no averiguaste nada de Gabriel? De Gabriel Corrado. Escribe muy bien, le gusta mucho. Sí, exactamente. Le gusta mucho comer sushi. Tiene una banda, le gusta mucho la música. ¿Está preparando un segundo libro? Exactamente. Y canta muy bien. ¿Y qué más? No sabía eso que cantaba muy bien. Y cuando sea grande, quiere... Ser actor. ¿Quién es Puki? ¿Corrado o...? Ay, 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 ay. No, 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 no. Muy bien. Chicos, no maltratamos más. No te maltratamos más. No te hacemos... Lunes, 15.30. Por la pantalla de Telefe no se pueden perder esta gran historia de amor. Taxi, este aplauso. ¡Bravo! Besos a todo el equipo, eh, Maldi incluida. De la próxima nota. De la próxima nota está el beso de la pareja. ¡Bravo!